Freddy Fernández, nacido en Los Ángeles, California, el 17 de mayo de 1990, de padres mexicanos de Tepalcatepec, Michoacán. Como muchos, el sueño de estar frente a las cámaras lo tuvo desde niño. Participaba en eventos escolares y en lo que tuviera oportunidad, tomó clases de modelaje en la Academia P.K. Modeling. Ha participado en eventos para Telemundo 48, promociones, conciertos, entrevistas en revistas y más, teniendo muy buena aceptación con el público. Freddy también participó en la cinta de cine llamada El Patroncito y El Reo 1025, con varios actores reconocidos. Actualmente continúa preparándose, mantenerse en los medios y en el séptimo arte. Sabe que no es nada fácil, pero está seguro que tampoco es imposible. Ahora forma parte del elenco Frontera. Camino al infierno. Freddy Fernández, modelo y actor.